¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¿Qué tal, vicendetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Knight's Edge Vamos a ver si carga Es un... ...Batter Royale Bueno, es un... ¿Cómo era esto? Es un tipo Brawl, en verdad 3 vs 3 Pero tiene una dinámica un poquito Si extraña Primero antes que nada voy a haceros el pequeño tour Arriba tenemos a la izquierda Las misiones Ya sabéis, entramos y tenemos misiones Misiones para hacer en el juego Ahora tenemos el clásico pase de batalla Que nos dan cositas gratis y cositas Pagando, como siempre Luego esto de la derecha de las gafas es para ver Anuncios, que ya lo he visto Y te dan recompensas Luego tenemos arriba a la derecha para ponernos el nombre Y más encima pues... Ajustes, mensajes y demás cositas Luego tenemos abajo bicetes a la izquierda Para los amigos y grupos Para hacer grupos Luego tenemos tienda Que aquí pues tenemos cositas diversas Para comprar con dinerete de verdad Con dinerete del juego Y recompensa que te dan gratis Cada día Luego tenemos el equipo Que aquí tenemos a nuestro... A nuestro guerrero, tenemos las armas Que además Que tenemos variedad de cositas De momento solo tenemos un arco Que no va mal Y las dos espadas estas Que me ha gustado bastante esta que llevo Vale bicetes Luego tenemos las runas Que no se nos ha abierto aún Que no se nos ha abierto aún hasta arena 2 Y aquí no hay nada Que no se que me darán aquí Pero ya lo veremos bicetes Y vamos a darle a la batallita Porque ya no puedo enseñar A ver, luego tenemos que jugar Y a la derecha esto de aquí que quiera Vale, aquí tenemos la senda de los campeones Que aquí también nos van dando cositas A medida que vamos haciendo Pues... Las cosas que saben que tenemos que hacer Vale bicetes, vamos a dar cañita Ya digo, es un... Perdón Es un modo complicado Es un poco extraño Somos 3 contra 3 Pero tenemos cada uno nuestra mazmorra Vamos avanzando y tenemos que acabar con nuestro jefe final Antes que el equipo contrario También podemos aparecer en... En la mazmorra del equipo contrario Si... Nos colamos por unos portales Y podemos fastidiarles Y hacer que no maten a su jefe Para poder matarlo nosotros antes Pero bueno... Yo voy a saco Vamos a ver bicetes que tal va la cosa Aquí con mis compañeros Vale, vamos a saco Tienes que quedarte quieto para que ataque Ya he subido alguno de este estilo Pero aquí vas con compañeros Y está bastante guapo Y es online Está mucho más guapo Vale, a ver si... Si podemos dar cañita a este Venga, le damos cañita Le damos cañita Vamos bicetes Uh... Me acaba de dar candelita Vamos... A reventar a este Ya que estamos Aquí Uy, uy, uy Me parece que me están dando Sí, sí, me están dando Pero no pasa nada, bicetes Vamos a dar cañita Vale He cogido todo lo que había No, me dejaba por aquí cositas Vale, bicetes Tengo que ir a coger las cositas Porque si no No se para que sirven Pero yo me las digo Vale Y que, que, que... Vale, vale, vale Podemos, ahora podemos, ahora podemos Y a tope Vamos a darle cañita a saco Vale Vale Vamos a darle cañita a este de aquí No se donde está mi compañero Se donde está uno, pero no se donde está otro Vale, por aquí viene el otro Vale, bicetes Vamos a tope Vale, vamos muy a tope Uy, esquivamos Vale, me ha subido la vida Eso está bien Una verdad Que es bastante intenso Vale Vamos a coger cositas Vale Y ya vamos a poner nuestro jefe Pues me voy a colar por aquí por el portal Y voy a hacerles las susas a estos de aquí Que veo que están aquí aún haciendo el pargelis Vamos, 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 vamos Que voy a funcionar Vale, 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 vale Hemos acabado con dos de ellos Muy bien Hemos acabado con el tercero Y ahora vamos a poner nuestro jefe Hay que ayudar a nuestro colega Muy bien, bicetes A ver, a ver Que le trazo Vale Vale, ahora le pegamos a estos de aquí Un toque Espectacular Vale, bicetes También tenemos una Una función Que si utilizamos el dedo Por la pantalla hacia la izquierda O hacia la derecha En un punto A ver si Ahí está No lo hace siempre Pero Tiene que cargar Me supongo yo Y puedes esquivar los ataques Vale, a ver, a ver Vale, a ver, a ver Uy, uy, uy Que me la juega Que me la juega Que me la juega Que me la juega Vale, me parece que mis compañeros han ido a dar caminita al otro equipo Yo mientras voy fundicelando Yo mientras voy fundicelando Al jefazo Vale, 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 vale Muy bien, bicetes Aquí nuestro compañero también me va ayudando Uh, me he colado por el portal No quería Pero no pasa nada Ya que estoy Pues hago un poquito de daño Ya que estoy Muy bien Bastante daño Vamos, 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 vamos Estupendo Muy bien Me puedo ir para mi lugar Y vamos a ver Y vamos a ver cómo es nuestro jefe Está casi muerto Uy, hemos acabado con este paso Muy bien, bicetes Partida ganada Vamos a darle like a mis colegas Y a ver cómo ha quedado la cosa Vale, no le he hecho tanto daño como Danka Pero no está mal la cosa Vamos, eso está Muy bien, bicetes Vamos a volver al inicio Uh, completada Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Cómo va la cosa Muy bien Hemos completado una misión Nos llevamos una recompensita Y ahora salimos Uh, tenemos otra recompensita arriba Vale, dos recompensitas Y me parece, bicetes Que con estas recompensitas Nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis cómo es el juego Está bastante entretenido Es divertido Yo creo que si juegas con colegas Te lo puedes pasar muy bien Ya veis Hay que hacer la shisha al equipo contrario Para quitarle La oportunidad de matar al jefe antes que tú Y nada, bicetes Las cosas que se tienen que abrir Pues ya lo veréis vosotros El gremio y lo demás Pues ya eso Ya lo veréis vosotros Cuando le haéis cañita Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si si no Pues no pasa nada Bueno bicetes Hasta la próxima